¡Hola amigos! Hoy les voy a enseñar a hacer milanesa de lenguado. Para esta receta necesitamos huevos, pan rallado, aceite, un filete de lenguado desespinado y condimentos. A empezar con nuestra receta, lo primero que vamos a necesitar es un filete de lenguado, que sea de buena calidad y desespinado, porque si no, cuando lo comemos nos podemos clavar una espina en la garganta. Ahora rompemos dos huevos en nuestro bol. Ahora condimentamos los huevos con condimentos. Yo voy a usar pimentón, pimienta, ajo. Ahora con un tenedor revolvemos nuestra preparación. Para que queden bien mezclados los condimentos con el huevo. Agogamos el filete de lenguado en nuestro huevo y lo dejamos por tres minutos. Para que absorba bien. Después que hemos dejado el filete durante tres minutos en el huevo, lo sacamos. Ahora en un plato o en una fuente colocamos un bol de pan rallado. Todo por la superficie del plato. Ahora pasamos nuestro filete con huevo por el pan rallado. Y lo cubrimos. Ahora cubrimos nuestro filete de lenguado con pan rallado. Y presionamos. Y así nos queda preparar nuestra milanesa. Yo le voy a dar un empanado más. Para que esté mejor. Voy a repetir el proceso para que quede más gorda. Y así nos tiene que quedar preparar las milanesas. Ahora las llevamos a freír en un sartén. Ahora ponemos un sartén en el fuego. Y agregamos aceite hasta la mitad. También para saborizar le ponemos un chorrito de aceite de oliva. Ahora dejamos el aceite hasta que se caliente. Cuando empiece a echar burbujitas. Cuando echamos un poco de pan rallado ya está. Ahora ponemos nuestra milanesa de lenguado adentro del aceite caliente. Y dejamos que se fría de un lado. Ahora cuando las milanesas de lenguado se han dorado de un lado. La damos vuelta con un tenedor. Y ahora dejamos que se doren del otro lado. Y cuando están doradas las milanesas de lenguado de los dos lados. Las sacamos del fuego. Y las ponemos en un plato. Y ahora colocamos nuestra milanesa de lenguado en papel absorbente para que se seque todo el aceite. Unos 5 o 10 minutos. Y así nos tienen que quedar nuestras milanesas de lenguado. Podemos parar acá el proceso o continuar. Yo la voy a ahumar en la parrilla. Para eso ponemos otra vez nuestras milanesas. Pero ahora sobre la parrilla con poca brasa. Y para generar humo en nuestra parrilla. Ponemos arriba de las pequeñas cantidades de brasa. Astillas de madera húmeda. Y dejamos que se genere humo. Y ahora tapamos con una tapa para que se concentre el humo en nuestra milanesa. Ninguna llama ni brasa debe estar cerca. Solo la generación de humo para darle sabor. No para que se cocine. Después de que han pasado 10 minutos en la parrilla ahumándose. Podemos ponernos más. Pero con 10 minutos es suficiente para que tomen sabor. La sacamos y las ponemos en un plato. Y así queda nuestra milanesa de lenguado. Después de la que sacamos del ahumado. El ahumado se puede esquivar. Pero le da un mejor sabor. Esta preparación es muy rápida. Muy fácil y muy rica de hacer. Salvo el lenguado que lo tenemos que comprar en la pescadería. Los otros ingredientes los tenemos en casa. Y es muy fácil. Gracias por ver mi video.